¡Ay, tengo que ir a ver a mis amigos, chicos, porque ya se me está haciendo muy tarde! A ver si los encuentro por... ¡Ay, Juancho! ¡Pamis! Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Yo te voy a ganar, yo te voy a ganar en el ejercicio, Juancho. ¡Jamás, jamás! ¡Estoy enplacando! ¡Ay, Dios mío! Juancho, vas, vas relento. Gatito, es que estoy aprendiendo a manejar. ¡Oh! ¿Y por qué hoy te ves muy diferente, Juancho? ¡Es que esta es mi nueva skin, Gatito! ¡Oh! ¡Te ves bien fresco! ¡Así es! ¡Es que está practicando para ser la reina de la primavera! ¡Oh! ¿Quieres ver? ¿Quieres ver todo lo que he practicado, Gatito? ¡A ver, a ver! Quiero ser la reina de la primavera. ¡Modela, modela, Juancho! ¡Yo soy sexy! ¡Sexy, sexy, sexy! ¿Qué? Juancho, creo que vas a quedar de último, pero... Igualmente está bien que lo intentes. No, 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 no. Hasta he mejorado mi paso, mira. Así camino modelando. Y así camino sensual. ¡Oh! ¡Oh, Juancho! Oye, Gatito, ¿y qué te trae por aquí? ¿Dónde estabas? Te estábamos esperando. Y nunca mirabas. Estabas caminando por la placeta, pero ya venía de regreso a la casa porque se me hacía tarde para venir con ustedes. ¿Qué dices? Es que hace poquito me enteré que también pudimos conseguir más cosas en P.K.X.D.? Sí, muchas cosas. Aparte otra cosa, Gatito. Viene otra actualización y adivina qué. ¡Oh! ¿Qué pasó, Pamis? Se va a llenar todo de nieve. ¡De nieve! ¡Oh! Vamos a poder hacer guerritos de nieve y enterrar a Juancho en la nieve y comer nieve y todo. ¡Y hacer angelitos de nieve! ¡Sí! ¡Sí! Uy, por cierto, chicos, apenas me enteré que existen unas como armaduras en P.K.X.D. que te dan superpoderes. Sí, 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 hay muchas armaduras, pero hay una principal y que yo creo que casi todos la quieren, Gatito, pero es imposible. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Cuéntame, cuéntame. Fíjate, es la de Admin. ¿La de Admin? Así se llama. Sí, sí, es una armadura dorada y tú corres y salen destellos amarillos, así como con estrellas, porque él tiene el poder ilimitado. ¡Oh! Eso tiene que ver, es muy épico. Sí, 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 pero esa armadura es muy cara. Oh, Chumple, ¿y cómo hago para conseguirla? Pues no sé, la verdad, ¿tú sabes, Juancho? A ver, yo la verdad es que no sé mucho cómo conseguirla, pero... Tal vez podría conseguirla trabajando. ¿Entregando pizzas a lo mejor? Exacto, entregando unas pizzas. A ver, vamos rápido a la pizzería, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos el tiempo! ¡Vamos! Vale, ya estamos llegando a la pizzería, chicos. ¡Conale, vamos! Yo ya me cansé y todavía ni empiezo a trabajar, Gatito. Yo también estoy muy cansado. Ya, a ver, entramos, entramos. ¡Oh! ¡Esta pizzería está muy futurista! Mira, mira, hay pizzas gratis, ¿quieren? Ay, verdad, a ver, una pizzería, la comemos por aquí. ¡Oh, está buenísima! Pero ahora sí a trabajar. Oye, una cosa. ¿Qué va a ser? Entre todos vamos a juntar el dinero y tú la compras, Gatito, la armadura. ¿Qué te parece? No, me parece bien. A ver, vamos a tomar el empleo. ¿Señor, me puede dar empleo? Sí, Gatito, tómalo. ¡Oh! A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Somos food. Bueno, yo ya me voy, voy a empezar. Ah, sí, sí, vamos, vamos. Hay que entregar las pizzas porque si se enfrían no nos van a dar propina. Rápido, rápido. A ver, el mío me dice... ¡Oh! Se la tengo que entregar a alguien aquí. Buenísima. A ver, tenga su pizza. Gatito, asegúrate que te den propina. Ay, sí, Champley, no me dio nada. Bueno. ¡Gatito! A ver, el siguiente, este. ¡Tenga su pizza! ¡Oh! Me dio cinco pesos para mí. ¡Oh! Yo ya llevo cincuenta. Hasta Champley, hasta a mí no me dan dinero. A ver. ¿Me da propina? ¡Oh! ¡Mira! ¡Me está dando propina! ¡Ciento setenta monedas de oro! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Mira, te dan mucha propina, amigos! ¡Es verdad! ¡Terminé con mis pizzas! A ver, vamos por unas más. Es que esto está muy divertido, chicos. Vamos, vamos. A ver. Yo creo que con esto ya vas a completar la armadura, gatito. ¡Es verdad! A ver, vamos a trabajar otro poquito. Entragamos una cuanta pizza. ¿Me puedes dar trabajo, por favor, señor pizzaro? ¡Sí, gatito! ¡Pero apúrele! ¡Vamos! Entregamos la pizza. Vamos a ver quién nos entrega primero. A la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Carrerita! ¡Yo le voy adelantado! ¡Cuánto hizo trampa! Oye, este ya se comió dos pizzas con esta. Es muy dragón. Y verdad, esta es la segunda pizza que le doy a ella. Y esa vez no me dio propina. ¡Sí, guau! ¡Oh, este también! Ven, oye, todos quieren pizza. ¿Por qué quieren más pizza? Están buenísimas, yo creo, ¿verdad? Sí. Están muy buenas. ¡Sí, ya acabé! ¡Oh, yo también! ¡Oh, me dieron más propina! ¡220 monedas de oro! ¡Junte 540, gatito! ¡Me acaban de dar más propina! ¡850 monedas de oro! ¡Y tres gemas! Mira, ven, ven, ven. Aquí con ella, ella se llama, se llama Agatha. Este, ella te la puede vender de armadura. Míraten, aquí está el dinero que yo junté. A ver, denme su dinero, cuchilloco. No se hagan así los mensitos. Denme su dinero. Perfecto. A ver, toma, ahí te lo doy. Perfecto, recogiendo dinero. Vale, listo. A ver, señorita, ¿me puede vender una armadura de... ¿Cómo dijiste que se llama? Agatha. No, no, la armadura. Admin, Admin. ¡Ah, la armadura de Admin! Ah, sí, sí. Señorita, ¿me puede vender armadura de Admin? ¡Claro que sí! Ay, Sanfres, ¿tienes doble voz? Vale, mil ocho mil. ¿Mil ocho mil? A ver, sí. Le damos. Sí, completo, gatito. Uh, me estaba hablando, pero bueno, no pasa nada. La vamos a conseguir. Es por acá. A ver, elegamos la armadura. Disculpa, pero debes de tener cuidado con esa armadura porque es muy poderosa. Uh, es muy poderosa. No importa, véndamela. Le damos por acá de nuevo y creo que la selecciono una de estas cajitas. Y... ¡Listo! Uh, Sanfres, creo que ella me la vendió. A ver, dice que está en mi inventario, chicos. La reviso. ¡Dale, revísala! Sí, gatito, revísala. Uh, a ver, a ver. Le damos por aquí a la ropita. ¡Quierrame la container! ¡Tengo una armadura dorada, chicos! ¡Qué vamos! ¡Ahora sí la tengo! ¡Uh, gatito! ¡Uh, eres gatito Admin! ¡Soy gatito Admin! ¡Me siento muy poderoso! ¡Vean nada más lo que sale detrás de mí! Oye, este te ve muy épico. Oye, ¿qué pasa si le das al chip, gatito? A ver si le doy al chip. ¡Ah! ¡Cuidado, gatito! ¡Uy! Estas armaduras muy poderosas. ¡Ay! Te dijo que era muy peligroso. ¡Ah, mira! Tengo una idea. Ven, gatito, ven. Ven, ven, ven. Ven aquí. Ajá. A ver. Y pícale. A ver qué pasa. A ver qué puedes volar. ¡Voy a volar! ¡Gatito! Se cayó, gatito. Regresé hasta la plaza. ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Gatito! ¡Aquí estamos! ¡Uy, chicos! ¡Esto hay demasiado poder para mí! ¡Vean esto! ¡Pum! ¡Uy! ¡Oye, gatito! ¿Qué pasó? ¿Y luego qué vas a hacer con todo el poder que te da la armadura de Admin? No sé. ¿Vas a poder hacer muchas cosas? Sí, pero mira. Por fin tengo una colita. Es el único que me gustó de la armadura. ¡Wow! Que nunca había tenido una colita. Y ahora por fin tengo... ¿Gancho? ¿Gancho? ¡Ahí estás, archienemigo mío! ¿Qué? ¿Cómo que archienemigo conseguiste la misma armadura que yo? Pues claro que sí. Yo tenía más dinero porque llevo trabajando más en las pizzas. Además solo te di la mitad. ¿Ya? ¿Y vean? ¿Vean más lo épico que me veo? ¡Guancho mira un gatito super poderoso! ¡Yo soy un guacho super poderoso! A ver, vamos intentando con un super salto. Compramos esto por aquí. Me lo tomo y ahí voy. ¡Gatito! ¡Chécate esto! Voy a saltar por la fuente. Y ¡pum! ¡Gatito! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Mucho descontrol! ¡Gatito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy chocando con todo, Pam! ¡Cuidado gatito! Te dijo que era muy peligroso esto. No vayas a destrozar todo el universo de PKXD. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es demasiado poderoso! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¿Qué te parece si jugamos unas carreritas? ¡Mmm! ¡Muy bien! A ver, vamos a hacer una carrerita a ver quién llega primero. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Yo quiero competir! ¡Ay! ¡Me caí, gatito! ¡Ay! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Vamos a hacer unas carreritas! ¡Yo voy a ir corriendo! ¡El que primero llega a las casas! ¿Qué opinan? ¡Uh! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡No! ¡Mejor a la torre! ¡Sí! ¡A la torre! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez Turbo Nitro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Demasiado poderoso! ¡Ay! ¡Casi que no llegan! ¡Tuve que esperarlos un montón de tiempo! ¡No! ¡No! ¡Eso fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Se teletransportó, gatito! ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Soy Flash? ¡No! ¿Cuál Flash? ¡Ni qué Flash! ¡Ahora me ves acá! ¡Y ahora me ves acá! ¿Ves? ¡Soy Flash! ¡Oh! ¡A ver! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Ay! ¡Puedo saltar con la moto! ¡Esto! ¡Demasiado poder, chicos! ¡Ay! ¡No me las conté! ¡Yo creo que el gatito ya se está volviendo loco con esta armadura! ¡Gatito! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Chemple! ¡Me quiero bajar! ¡A ver! ¡Ay, chicos! ¡Esto era demasiado poder! ¡Creo que mejor dejámoslo de Admin para otro día! ¡Es demasiado poder! ¡Eh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Estuvo divertido ser Admin! ¡Sí, gatito! Oye, ¿y qué te parece si en otro video te conviertes en Ninda, el hermano de Admin? ¡Que es el malo de aquí! ¡El malo también, Nini! ¡El famosísimo Glitch! ¡Sí, el Glitch también! ¡Ese es más malo! ¡Oh! ¡Estaría súper interesante! ¡Pero Juancho ya creo que le gustó mucho la armadura! ¡Claro que sí! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Para un próximo video tú serás Ninda! ¡Y yo seré Admin! ¡Y vamos a combatir! ¡Oh! ¡Y eso estaría súper épico! ¡Pero bueno! ¡Todo el mundo tiene que dejar su like y suscribirse! ¡Vamos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy! ¡Y ahora sí! ¡Si nada más, ¿quiere sí? ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!